A continuación echemos un vistazo a los progresos y obstáculos de la cooperación de los países BRICS. El término BRICS fue acuñado en 2001 para enfatizar la importancia de Brasil, Rusia, India y China en la economía global y en las relaciones internacionales. Los líderes de estos países se han reunido cada año desde 2009. Sudáfrica se unió al grupo BRICS en 2011. La organización multilateral representa en torno al 30% el PIB mundial. El grupo también ha creado su propio banco denominado Nuevo Banco de Desarrollo. No obstante, algunas economías BRICS no están creciendo tan rápido como solían hacerlo. El crecimiento económico de China e India ha aumentado progresivamente, pero el PIB de Brasil y Rusia disminuyó el año pasado, mientras que el crecimiento económico de Sudáfrica permaneció sin cambio. CGTN en español